Pues aquí nos encontramos en el pollo campero de Unicentro Soyapango, pero ya comimos, ya comimos porque es mala educación estar haciendo video cuando estamos comiendo, va. Buenas tardes, buenas tardes mis lindos suscriptores. Aquí estoy con la mamá de Doris y Doris. Pues esperamos comer para poder hacer este pequeño video, para ver la reacción de Doris. Esperamos que ella pues lo tome con calma y lo tome a bien, que no se nos vaya a poner malita, pero le vamos a dar una noticia a Betty. Se la voy a dar porque siempre se la van a decir cuando llegue a su casa, porque ya vieron los videos, y después usted me iba a decir, niña Blanquita, ¿por qué no me lo dijo? Por esa razón se lo voy a decir, que se nos fue Tiling, se nos fue Tiling. Pero ya Dios lo tiene descansando allá. No, pero tranquila, porque imagínese, es normal, va, pero, pero solo de, gracias a Dios que ya está descansando, Bani Angelita. Acuérdese que él sufría mucho. Porque dicen que a los muchachos andaban las piedras, ¿verdad? No, pero eso era días antes, en otra ocasión, en esto fue diferente, porque lo golpearon, va. Y usted, ¿cuál entiende? Yo le iba a preguntar aquel día, y se me olvidó, pero va, que el día que vino la pregunta a Tiling, le dije, usted como que no me quiso decir. Es que sabe por qué no le dije, porque me iban a regañar, usted se iba a poner a llorar allá adentro del hospital, y me iban a regañar, y ya no me iban a dejar entrar a ver de nuevo. Porque está diciendo, porque de todos modos, allá cuando vayas al centro, te van a decir. Y le vas a decir, que tenía la... Pero si sabes, cuando, le voy a contar, cuando él estaba ahí en el hospital, quizás él deambulaba, porque yo lo veía. Allá viene Tiling, cualquiera, un hombre, o que se acercara a él, o pasaba a él del parque, y ahí viene Tiling, de serio. Como que el alma de él andaba en pena. Quizás andabas. Y yo le dije a Dios, yo le dije yo, si tú quieres que Tiling, bueno, le digo, debe estar sufriendo su familia, no, no la apoyó cuando él mandó, yo lo cuidé, yo lo cuidé, porque la familia lo abandonó, y él me dice, miren, me dice, yo le robaba las lesiones a mi mamá, no, yo le robé a mi mamá. Y me dice, mire, un día dije, bueno, robar no es mal, peor a su mamá, le dije. Mira, Tiling, cuida a su mamá, porque Tiling, le digo. Ay, no, señor, aquí les estoy contando, porque yo siento que José no me dejó ser feliz con él, pero todo Dios lo hace, todo es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios. Yo le pido perdón a Tiling, porque nunca se lo dije, Tiling, perdóname, porque José le pegó, él sufrió a esa blanquita. Yo le di a Tiling, ya no me busque, ya no me siga, todavía la última vez que le, bueno, vámonos, vamos, no, no va a ir a ver a mi mamá, vamos, pues, le dije. Ay, todavía me acuerdo que le había quitado el anillo y se lo di a la mamá. Y le dije, guardo, no le puede perder, pero como decían que era de la mujer, por favor, José lo di a yo, no supo que me había acabado de recuadar a los niñitos, y cada vez a alguien que lo robaron, ni un, tenía una piedra aquí. Ajá. Pero, pero bien. Tiling de este cielo me está viendo, o donde sé, si él se arrepintió, tiene, tiene, ¿verdad, mamá? Sí, sí, si se arrepintió en su mente, tiene perdón de Dios, vean. Sí, porque Dios perdona, si uno se arrepiente. Ajá. Vale, gracias. Pues sí. Pero, solo usted no lo piense, de que, de que está en mejor lugar. Yo sé que usted lo quiso. Pero como... Y decía, oye, todavía le enfermé a usted que le veía ese viejo. No. Me fui mejor de ahí, de ella, no. ¿Por qué está peleando, Dios? Sí, lo quería a Tiling yo, pero... Todavía yo, yo, primeramente, Dios, Dios lo levante y voy a salir, voy a ir al parque a ver si lo veo. Pero ya veo, ya, ya no lo, lo vamos a ver ahí en el parque, ya Diosito lo tiene allá descansando. ¿Usted quiere que le pregunte a Dios si lo atienden así a los galipiados? Sí, yo solo puedo preguntar a Diosito, ¿dónde está Tiling? Porque yo sé, mi mamá ahorita va a ir, va a caminar, se va a querer caer, pero, ¿sabe qué? El diablo quiere ponernos estorbo, para que nosotros muramos y nos vayamos sin el Señor. ¿Verdad? Ajá. Es como aquel día que me atropelló el car, yo sé, ese momento, sí fue. Es como lo que le pasó a la hermana a él. Dice que la hermana a él, sí, yo sé que me está viendo la hermana a él, sí, o me va a ver algún día la hermana a él, sí, yo la quiero mucho. Yo a veces en mi mente, uno en su mente piensa cosas, pero ella me la quita. Así es. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será cierto aquello? Tal vez usted mira a alguien y dice, no, que si está haciendo pipí allá, o está con alguien, o está con usted, allá. Me da morgocidad con su mente. Tome el fresquito. Bueno, pues gracias a Dios que ya está recuperando, ya se está desahogando, va. Diciendo sus palabras, expresándose. Fíjese que la última vez que vi a Tirín, ¿sabe qué me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo? Ah, vaya, nos encontramos en cada momento, me dijo, no sé cómo fue, ¿qué me dijo? En su mente, pero él me dijo. Y cuando vio, y cuando volteaba, yo, ahí va la, ahí va la, 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 la nuzana. Ajá. Ay, no, ya le va a hacer algo a Tirín, yo le voy a esperar. Que yo no lo hubiera dicho a la señora, ¿sabe? Pero fue parte de ella, no. Ella le mandó a ser algo. Yo lo sentí. Un día yo lo sentí, yo no se lo había dicho a nadie, pero... No sé si se lo dije a Don Otilo. Sí, Don Otilo, ¿cómo la quiere? ¿Cómo la sigue? lo buscara, pero solo Dios sabe, no se puede juzgar va niña Angelita, no se puede juzgar porque son presentimientos, ah presentimientos, no es juzgar, es algo que Dios pone, o sea es como que mi mamá sienta que yo me voy a morir o que le va a pasar algo a usted, bueno pues un saludito ahí para irnos despidiendo y gracias, espero que usted lo tome con calma y que sea mejor, ¿vea? un saludito para despedirnos sabes que hasta aquí vine Blanquita, un día desperté en mi cama, estaba en mi cama y vi que estaba sentada, estaba, pero lo vi hasta aquí el cuerpo, en mi cama, este niño le dije, y estaba dentro de dormir y despiértalo, bueno, saludos a todos y que Dios me los bendiga y Lindy sentió más a mí, sentió un pésame para toda su familia y todo, lo que nos lo queríamos mucho, y Lindy, un beso a Andesete Felicidades